Hola, mi nombre es Juanjo Palma Liñán y soy estudiante de Bookcamp Full Start Developer de Socrates. Y bueno, estoy aquí para enseñaros mi proyecto de mitad de Bookcamp, que se trata de la creación de una página web, levantando un servidor con nodes. Y bueno, para llevar a cabo este proyecto, empecé creando el modelo entidad-relación. Como podemos ver aquí, un restaurante contiene muchos platos y un plato solamente es de un único restaurante. Una vez que lleve a cabo el modelo entidad-relación, pasé a la creación de las bases de datos, donde lleve a cabo dos tablas, una de restaurante y otra de plato. Si seleccionamos la tabla restaurante, podemos ver los diferentes datos que se contienen en ella y lo mismo con la tabla de plato. Una vez que lleve a cabo la creación de la base de datos, podemos pasar a cómo lleve a cabo la página web, pues para ello hacíamos falta en librería y está en el nodemon. La podemos ver aquí, mysql para la base de datos, multiple para las imágenes y vicri para el tema de las contraseñas. Luego creé la ruta, son tres principalmente, que es el index, los restaurantes y los platos. Y luego lleve a cabo una cuarta, que es para el tema de administrador, que esto se verá al final del vídeo. Y bueno, para cada ruta llevo su controlador, que podemos ver aquí. Y después de ello, pues empecé a llevar a cabo las diferentes vistas. Como podemos ver aquí, estas son todas las vistas que hay. Y bueno, una vez explicado esto, podemos pasar a ver la creación de la página web. Aquí sería el inicio de la página web. Como podemos ver, puse un vídeo así de fondo, que ocupa toda la pantalla, es decir, 100 views por hate. Y también le puse un navar para dirigirnos a los diferentes lugares. Si nos vamos para aquí y para abajo, o pulsamos aquí en restaurante, que nos lleva también a la sección de los restaurantes, podemos ver los diferentes restaurantes, por ejemplo, si pinchamos en uno, podemos ver su dato, como el nombre, el estilo de cocina, su descripción, su email y su número de teléfono. Y por aquí podemos ver los diferentes platos, donde se muestra también su nombre y la descripción del plato. He puesto aquí un botón de volver a inicio, aunque está aquí también el navar, para que sea más accesible y más cómodo, ¿no? No tiene que subir hasta arriba. Y bueno, ¿cómo se han creado los restaurantes? Pues mira, si nos vamos aquí en el navar a añadir restaurante, podemos crear un restaurante de ejemplo. Pues uno mismo, así de ejemplo, le ponemos una descripción, le ponemos un número de teléfono, le ponemos un correo, así de ejemplo, con una contraseña y vamos a cargar una imagen de un monté. Pues nos vamos aquí y cogemos una imagen así cualquiera, esta misma, y le damos a aceptar. Ahora, como podemos ver, aquí nos sale el restaurante que hemos creado y como no tiene plato, porque no lo hemos creado todavía. Pero ¿qué pasa? Que aquí no podemos editar ni hacer un borrado lógico o un borrado permanente del restaurante. ¿Cómo se lleva a cabo todas estas funcionalidades? Pues para ello tenemos que iniciar sesión, ¿no? Como es lógico. Si iniciamos sesión, monte arroba montes y ponemos la contraseña, le damos a aceptar. Ahora sí podemos acceder a nuestro restaurante. Y aquí incluso ya podemos añadir los platos. Si queramos un plato de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cereales reconfibra. Y subimos un plato, aunque no sean cereales. Aquí en platos uno mismo. Pues como podemos ver, aquí ya tenemos el plato. Como podemos, aquí ya podemos hacer todas estas funcionalidades. Editar, desactivar y tal. Si podemos editarlo. Si lo editamos, por ejemplo, la descripción y le damos a aceptar. Se nos ha ido a otra sección. Aquí es donde están todos los platos. Y lo ven, aquí pone rico en fibra y proteína, porque le hemos cambiado. Si volvemos otra vez al usuario, podemos ver otra vez aquí el plato que ha sido editado con el restaurante que hemos creado. Si le damos aquí a desactivar, pues se ha hecho un borrado lógico del plato y ya no se encuentra. Y si le damos aquí a desactivar el restaurante, pues ya tampoco se encontraría. Ya ha sido borrado. Y bueno, si le damos aquí en el naval, podemos ver los platos de todos los restaurantes. ¿Vale? Y, por ejemplo, dicen, ay, pues me gusta este plato. Paella mediterránea. Le da al restaurante y nos sale el restaurante que es. ¿Vale? Para así como tenerlo más localizado, ¿no? Y bueno, he creado una función que se llama de administrador, que es la que enseñé antes a través del controlador hidden. Que si ponemos admin barra admin y la con reseña admin, nos lleva a la vista administrador, que es como una vista secreta. Y bueno, aquí se supone que el administrador controla toda la página web. Pues mira, pues ahora puede tanto desactivar, es decir, hacer un borrado lógico, como hacer un borrado permanente de la base de datos de cada uno de los restaurantes. Y además, también lo puede hacer con cada uno de los platos, como podemos ver aquí, ¿no? Que eso serían las funciones de un administrador. Y bueno, por aquí sería todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención durante todo el vídeo. Y nada, espero vernos próximamente. Adiós. 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 Adiós.